Perfecto. Bueno, aquí en este cuadro estoy tratando de dar a conocer cómo se materializa ese control preventivo provisional antes, ¿verdad? Antes de que se dé el momento de la flagrancia. Y según lo que establece el 268, la inspección se puede llevar a cabo cuando se está ante la flagrancia, en caso de flagrancia. Bueno, entonces, en este primer momento que se señala aquí para poder llevar a cabo un control preventivo provisional, la finalidad va a ser la investigación y prevención del delito, ¿sí? Cuando el ciudadano externe una conducta de la cual se va a derivar justamente una sospecha razonable, el policía va a poder determinar cómo va a aplicar el control preventivo provisional, ya sea en grado menor o ya sea en grado superior. Ahorita lo vamos a ver. Y en un segundo momento, ¿verdad? Ahora sí que ya tuvo a bien realizar ese acto de investigación. Ahora sí que ya pudo lograr esa verificación de que efectivamente se encontraba ante la persona que estaba buscando o que la conducta que desplegó esta persona le indicó que se iba a evadir, que lo iba a violentar, ¿verdad? O sea, que iba a sacar un arma de fuego, que iba a sacar un cuchillo o que simplemente se le echó encima, ¿sí? Y eso ya propició, ese momento propició el que se llevara a cabo ese acto llamado control preventivo provisional. Y derivado de esto, ¿verdad? Con fundamento en el 16 constitucional, se puede llevar a cabo la detención en flagrancia cuando se descubre ese material o ese objeto ilícito. Entonces, si derivado de esta conducta, al momento de realizar la inspección, pues se encuentra dentro de las ropas o adherido al cuerpo de ese sujeto, droga, armas o cualquier otro indicio de algún hecho delictivo, se procede la detención en flagrancia. Contrario, nuevamente lo voy a repetir para poder establecer esas diferencias, contrario a lo que prevén 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que justo lo señala así, ¿no? En la investigación de los delitos, la policía podrá realizar una inspección sobre una persona y sus posesiones en caso de flagrancia. Bueno, ¿qué vamos a concluir con esto? Que cuando nosotros revisemos el informe policial homologado y el policía emplee una inspección antes de la detención en flagrancia, está empleando mal el acto de investigación. Si el policía emplea un control preventivo provisional, de ahí deriva un hallazgo delictivo y posteriormente realiza la detención en flagrancia, está actuando de acuerdo a los parámetros que la misma primera sala nos ha señalado. Bueno, entonces aquí ya se estableció cómo puede haber pues una variante impulsión.